Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía Vamos a seguir con la Training Cave, gente Ayer tuvisteis el vídeo muy seguramente de la Training Cave de los enemigos azules Que fue la primera que me pedisteis Y hoy vas a tener las otras dos Vais a tener un vídeo con los rojos y vais a tener un vídeo con los verdes Ya sabéis que podéis apoyar el contenido con un pedazo de like, no cuesta absolutamente nada Y bueno, yo creo que estas guías están bastante bien realizadas Además de que en la descripción os dejaré una pequeña guía como tal De escrito y con algún tipo de consejo Para que podáis hacerlo de forma cómoda sin necesidad de volver a ver el vídeo Igualmente ya sabéis que agradezco muchísimo que compartáis los vídeos Si alguien necesita este tipo de guías, pues bueno, compartidle tanto el tuit que os voy a dejar en el primer comentario fijado Como también el propio vídeo que ayuda muchísimo Así que nada gente, vamos a empezar, vamos a darle caña a lo que viene a ser nuestra querida amiga la Training Cave Así que vamos para allá, bosses rojos Nos vamos a encontrar con obviamente todos los bosses rojos que vamos a ver por aquí En este caso, como siempre, ya os lo dije en el vídeo de ayer De hecho, si no visteis el vídeo de ayer, os recomiendo echar un ojo Ayer subí la guía de los bosses azules En la cual os expliqué un poquito la mecánica de esta Training Cave Recordad que una vez utilicemos los equipos no vamos a poder volver a utilizarlos Así que tenedlo en cuenta El primer enfrentamiento va a ser contra el orangután Barra el señor este mamadísimo El gigante Que realmente fue mi primer enfrentamiento Fue mi primer enfrentamiento y fue el que más me costó, os lo prometo Y es que de hecho este es uno de los equipos que peor me funcionan a mí O peor me gustaron O sea, de los que menos me gustaron Con muchísima diferencia Gente, es muy pero que muy molesto Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que Permanentemente te va a estar atacando a Galant Esto no es malo ¿Por qué? Porque Galant precisamente es la única carta UR de aquí Con lo cual a priori debería tener estadísticas base más altas Realmente eso es algo que no he mirado Y además llevamos a Marmas El señor de las maracas Que lo que hace es permitirnos tener Muchísima más vida máxima Porque lo que hace es buffar La vida de los personajes del elemento speed Aparte, llevamos a esa querida Elizabeth Que con nuestra pasiva, con su pasiva Va a ir curándonos constantemente Cada turno Mientras Galant va cargando ultimates Y va haciendo muchísimo, muchísimo daño Ya os digo, este fue el que más me costó Obviamente llevamos a Marmas Para bajar las estadísticas defensivas del rival Obviamente llevamos a Galant para hacer el daño Me tocó subirlo a 70 Lo tenía al 64 de 6 De hecho, cuando subí el vídeo de este De la training cave De preparándonos y demás De verdad que la gente recomendaba Tener a los personajes al 64 de 6 Y ya os digo yo Que ni de broma Sí que es cierto que no hace falta llegar al CC Esto es algo que realmente No había comentado en el vídeo anterior Y sí, no hace falta llegar al CC Porque puedes llegar perfectamente A pasarte las stages Sin necesidad de tener el primer turno Así que es cierto que bueno Pues como siempre empiezas con algo de desventaja Pero ya os digo que se puede evitar igualmente Así que nada Objetivo de este equipo Simplemente pues bueno Bajarle la defensa lo máximo posible con Marmas Tirar las ultimates de Galant Y tirar luego los Basari Cuando estemos realmente bufados Mientras vamos sobreviviendo Gracias a las curas Y las habilidades de cura de Merlin Realmente no tengo mucho más que decir Simplemente vamos a ir buscando las ultimates Y a ir curándose Es que no hay mucho más Luego aparte de esto Esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención Y es que este boss tiene algo de tricky Y es que si os fijáis Lo único que tienen son habilidades ofensivas Al tener únicamente habilidades ofensivas Elizabeth tiene un value mucho mayor Y es que sabéis que Elizabeth Con los platos en plata Valga la redundancia Lo que hace es sellar Las estadísticas Perdón Las cartas ofensivas ¿Qué es lo que pasa? Este enemigo Al principio de cada turno Se va a quitar un debufo ¿Qué es lo que pasa? Que podemos forzar A que se quite Bueno, podemos forzar Realmente no se puede forzar Porque a priori se quita uno de forma aleatoria Pero lo que sí que podemos hacer Es evitar que se quite el sellado de cartas O evitar O por lo menos intentarlo Mientras tanto Aquí como veis por ejemplo Le hemos deshabilitado ofensivas Pero en el siguiente turno justo Se la ha quitado Pero en este turno veremos el potencial De llevar tanto a Galant Como Elizabeth en el mismo equipo ¿Por qué? Porque ahora si no recuerdo mal Lo que haré será meterle un sangrado Vamos a verlo A ver si funciona así Recordad que bueno Obviamente la pasiva de Elizabeth Nos ayuda un montón A ver si le meto el sangrado Es que no me acuerdo ¿Le meto el sangrado el último? Puede ser ¿Se quita el último que le pones? Es que esto es algo que realmente En lo que realmente no he fijado No me he fijado gente Pero bueno Aquí le deshabilitamos ofensiva Aquí le metemos el sangrado Y cuando pasa el turno Como sabéis Se quita uno de esos debufos Se quita uno de esos debufos Perdón Y en este caso ha sido el sangrado Creo que se quita el último Insisto Pero puedo estar equivocado Así que no me hagáis caso en exceso Así que solamente recibimos el ultimate Nos curamos al tope Con la regeneración Que deja la ultimate de Elizabeth Y por último Ya terminamos con el enemigo En este caso Con la ultimate Con el Vasari Creo que realmente no hacía falta El Vasari Correcto No hacía falta el Vasari Completamos este primer boss Y como os mencionaba Tendréis abajo en la descripción Perdón En la descripción no En el comentario fijado Una pequeña guía Con lo que os acabo de mencionar A modo de resumen Así que perfecto Pero bueno Nos pasamos con el siguiente boss Gente Y bueno Continuamos con el siguiente boss En este caso El señor del cráneo en la cabeza El señor de los cuernos Realmente no sé cómo llamarlo Pero un boss Bastante sencillito En mi caso ¿Por qué? Porque tengo un Kimbram Bastante chetado Ya sabéis que Kimbram Es mi equipo predilecto de PvP Es el que más me gusta utilizar Y aquí pues obviamente Es un paseo Lo tengo todos al 80 Excepto el cuarto Que me puse a Simón Porque dije bueno No me hace falta absolutamente nada De cuarto que sea especial Así que me pongo a Simón Me olvido del tema Y mientras tanto Pues vamos a ir petrificando ¿Por qué vamos a ir petrificando? Sabéis que con este equipo Se suelen rushear las ultimates Obviamente esto no es PvP Esto no es lo mismo Pero al fin y al cabo Vamos a ir petrificando Porque el enemigo Tiene bastante vida No tanto Porque bueno Es que también es cierto Que Kim lo deshace Pero bueno En general tiene mucha vida Y lo que hace Es que si le pegas Una ultimate Y lo dejas por debajo Del 50% de vida Se va a curar Un 50% De sus PS Máximos Es decir Se va a curar La mitad de la vida Es una auténtica barbaridad Pero aquí tenemos la gracia Y es que obviamente Para llevar el Kimbram Se le puede petrificar Al poder petrificarse Realmente lo único Que tenemos que hacer Es petri, 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 petri Y ya está Si que es cierto Que no se le puede quitar La ultimate Es decir Como veréis ahora mismo Estas cartas de Helbram No van a poder permitirnos Que le bajemos la ultimate Pero igualmente Como siempre os he dicho Esto depende un poco Del RNG Si robáis bien Si conseguís las petris Este boss No os va a costar Absolutamente nada Yo lo conseguí a la primera Fue un completo paseo Y es que como veréis A base de petri Y petri Y petri Y petri Básicamente el boss Es incapaz de moverse Y sin más O sea no hay mucho más que decir Por cierto Algo que me gustaría mencionar Ser inmune a petris Ser inmune a congelares Ser inmune a stuns No engloba Al resto de stuns Es decir Si hay algún boss Que en este caso Como este mismo Es inmune Tanto a la congelación Como en este caso Al que le quites Orbes de ultimate El que sea inmune A la congelación No le hace inmune a stuns Y no le hace inmune a las petris Por eso es tan importante Este equipo Este Kimbram En esta ocasión en particular Y ya os digo Este iba a ser un enfrentamiento Muy pero que muy corto Porque el Kimbram Que tengo Lo tengo mamadísimo Así que perfecto Sin más Nos tocaría el siguiente boss Realmente no hay mucho más que decir Para este enfrentamiento La gente recomienda Tirar una ultimate al final Pero es que no hace falta A base de petris Realmente Lo destruyes Así que Pasamos con El último boss Del elemento rojo Y bien Aquí tendríamos El último enfrentamiento En este caso Va a ser contra Helbram Que realmente me ha parecido El enfrentamiento Más divertido Y más interesante De toda la tanda De bosses rojos Y es que tiene una mecánica Bastante interesante Que podemos abusar Con nuestros propios personajes En este caso Sobre todo Diane Que es muy pero que muy buena Para este boss Porque lo que va a hacer Va a ser estar Buffándose constantemente Y recordad Que es lo que hace Diane Y es que pega más Contra los enemigos Que tienen ventajas Con lo cual Vamos a hacer Que reciba Muchísimo Muchísimo daño Y por otro lado Llevaríamos a Gother Que es capaz de deshabilitar Las habilidades de desventaja Del rival Y ya lo estáis viendo Actualmente Que Helbram Lo único que va a hacer Va a ser buffarse Y tener habilidades de desventaja Así que es cierto Que las ultimates Nos van a tocar Un poco el pito Pero realmente Bueno Realmente no importa Luego aparte Es inmune Tanto a que le bajemos La ultimate Insisto Vamos a tener que tanquearlas Es lo que hay No se le puede petrificar Y no se le puede congelar Aparte Como os habéis fijado Nos ha puesto un buffo O un debuffo Mejor dicho De forma aleatoria A alguno De nuestros personajes Que lo que hace Es quitarle un 10% La vida máxima Cada turno No es importante Y bueno Esto es algo Que no había mencionado Todos los bosses O si que lo mencioné En el video de ayer Si no recuerdo mal Todos los bosses Si os habéis fijado También Aparecen con dos Orbes de ultimate Cada vez que empieza La partida Sin más Así que nada El boss se va a estar Constantemente buffando Con lo cual Llevar una carta Como Diane Diane matrona Pues obviamente Nos va a permitir Hacerle muchísimo más daño Y aparte Como mencionaba Pues se le puede quitar Las habilidades de desventaja Con lo cual Llevar a este Gozer azul Que quien diría Que este Gozer azul Podría ser interesante O podría ser bueno Pues nos va a venir Muy pero que muy bien De cara a hacer el enfrentamiento Bastante más sencillo Y ya os digo Sin más A ir dándole También obviamente Utilizar el muñeco De Diane Lo que viene a ser La habilidad de amigos En su versión de plata También nos va a permitir Defendernos bastante bien Porque si no recuerdo mal Le deshabilitaríamos Tanto las habilidades de desventaja Como las de ventajas Es decir No podría tirar ninguna carta Pero realmente Las habilidades de ventajas Perdón Los buffos como tal Si que nos interesa Que los tire Porque obviamente así Pegaremos bastante más con Diane Así que sin más A rushear ultis A pegar lo máximo posible Aquí obviamente lo interesante Sería robar Las máximas cartas posibles De Diane Sobre todo de la habilidad principal No la del muñeco Pero es lo que hay No siempre se puede robar No se puede hacer absolutamente nada Aquí tendríamos la ultimate de Hellbamp Que pega bastante bien Una cosa no quita la otra Pero en general En enfrentamientos Bastante Bastante sencillito Aquí no recuerdo Que es lo que hacía Si le sellaba las habilidades Supongo que sí Pero es que es muy sencillo Ya os digo Es muy Exactamente no sé Que es lo que hacen Las habilidades de desventaja Imagino que meterán Veneno Tal y como hemos visto En otros Hellbamps Pero sin más Vemos aquí Unas cuantas ultimates Lo dejamos muy 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 tocadito Y en el próximo turno Esto está visto Para sentencia Ahí vemos que Obviamente el daño Que nos había puesto Con la ultimate Pues acaba con nosotros Pero aquí tendríamos Una de las habilidades Que nos interesaban de Diane Esa que es capaz De hacer daño extra Cuando los enemigos Tienen buffos aplicados Y aquí sale Benimaru Que es el que me había puesto De cuarto Para evitar Yo que sé Para evitar gastar Alguna carta interesante Aquí lo hago mal Bueno no lo hago mal Porque esto no quita los buffos Era en oro Donde quita los buffos Aquí mantenemos los buffos Y de hecho Pues el muñeco Es más que suficiente Para acabar con Hellbra Así que hasta aquí El vídeo Del enfrentamiento Contra los bosses rojos Gente Muy pero que muy sencillito Obviamente de nuevo Hace falta tener los equipos Ya lo dije Este evento Yo lo equipararía Más o menos A lo que viene a ser El Esto no Lo equipararía Más o menos A lo que viene a ser El Ninja Road Del Blazing O este tipo de eventos En los cuales Necesitas tener una box Bastante chetada O al menos una box Bastante variada Porque por lo más general Pues bueno Vas a necesitar Lidiar con muchos enemigos Y en particular En este juego Pues O en este modo de juego Perdón Al no poder utilizar Los personajes Que ya has utilizado Pues no se puede abusar De los típicos personajes rotos Así que Sin más No hay mucho más Que decir al respecto Gente Espero que os haya servido Ya sabéis que podéis Apoyar el vídeo Dios mío Que molesto es esto Ya sabéis que podéis Apoyar el vídeo Con un pedazo de like Insisto No cuesta absolutamente nada Recordad que si algún amigo Tiene problemas Con este tipo de eventos Pues bueno No dudéis en pasarle el vídeo Que se agradece muchísimo Así que A disfrutarlo A darle caña A estos bosses rojos De la Training Cave Y sin más Insisto Tendréis en los comentarios En el comentario fijado Una pequeña guía gráfica Para que podáis hacerlo De una forma Bastante más sencilla Después de haber visto De haber visto el vídeo Perdón Y simplemente teniendo ahí Unos pequeños consejos Por cierto He tirado el Multi Emmerlin hoy Y me ha salido Me ha salido un SSR Me ha salido Elaine Cosa que me viene muy bien Para seguir consiguiendo Dupes Porque quiero comprar Algunas cartas De la tienda de Platino Nada más gente Insisto Muchas gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!